Hola amigos de Jorge Ramos y Zubanga, seguimos recorriendo las calles del mundo para preguntarle a la gente cara a cara, cara a cara, para el Carlito. Impresionante, recién retirado, fútbol hondureño, la Pantera, suazo. Dale, dale Carlito, dale Carlito, dale Carlito, dale Carlito, dale Carlito, hola, ¿cómo anda? Estoy en Honduras. Sí, ya sé, pero ya sé que soy de Honduras, ¿cómo anda? Mira la cámara. Aquí estamos en... Esperá, para, 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 este no es suazo, no es suazo, me dijo Carlito que era suazo vos. No, yo no soy suazo, no, 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 suazo compartió también. ¿Vos sos el primo de David López? Tampoco, digo, el primo de David López. Para, 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 parece que anda en motoneta. Primero, yo sé que está como nervioso, tranquilízate y no te me corra para el lado de Guatemala o para el lado del otro lado. Vos sos de Honduras. Yo soy de Honduras. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay tanta bronca con la gente de México? Bueno, es un problema futbolístico que traemos desde hace muchos años y estamos en ver quién es el mejor en la CONCACAF. ¿Vos qué pensás? ¿Quién es mejor, México o Honduras? Honduras, este es mejor selección que México. Carlito, esperá, Carlito, acá, agarrá esto, por favor, vos decís que es mejor Honduras, ¿por qué? Claro, porque si Honduras tiene mejor selección que México, Honduras tiene muchos jugadores jugando en el extranjero, es la selección más cara. Que Honduras, ¿saben lo que dicen los mexicanos? Que el chicharito solo vale más que toda la selección catracha. ¿Qué le decís a México? No, 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 es una vil mentira. Chicharito no tiene la capacidad para ser un jugador todavía de alta categoría, todavía le falta mucho entrenamiento. Pero, ¿cómo vas a decir una cosa así si los mexicanos dicen que es el mejor? Yo no les creo, dicen que es mejor que Messi. Están engañados, no tienen que bajarse de esa nube, están engañados. Bueno, muchas gracias Pantera, que la pasen bien, ahí lo vieron, sigan participando y regresamos a Jorge Ramos y su ganga.